Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura que hacé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Uno te, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Tú, intensamente tú Tú, soledad Cariño, yo que sé Tú, intensamente tú Un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú 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 Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú La que no espera nada Tú, 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 tú Amiga solo Solo tú Tú, 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 tú Hola amigos soy Alexander Gente de Zona Y quiero que seas parte de Boy Chile en nuestro canal de YouTube No olvides suscribirte al canal Para que veas todo el contenido De este gran programa